El presidente electo Andrés Manuel López Obrador aseguró que en las circunstancias actuales no hay opción para que las Fuerzas Armadas dejen de apoyar en las tareas de seguridad pública. Esto desde luego tiene que ser transitorio, pero en el inicio del gobierno vamos a actuar de manera conjunta para que de acuerdo a mis facultades se pueda contar con el apoyo del Ejército y la Marina en lo que tiene que ver con garantizar la seguridad interior en el país, se va a cuidar que se respeten los derechos humanos y no se van a utilizar las Fuerzas Armadas para reprimir al pueblo. Es muy importante esto. La Policía Federal no está preparada para sustituir lo que hacen actualmente los soldados y los marinos, siendo realistas no se ha podido consolidar a la Policía Federal, no están funcionando las policías estatales y las policías municipales, no están cumpliendo con su responsabilidad En conferencia de prensa y tras sostener una reunión con el secretario de Marina, Vidal Francisco Soberón Sanz, el presidente electo afirmó que habrá mando único, además de que se crearán 248 coordinaciones territoriales que se encargarán de las prácticas de desarrollo social. En la nueva estrategia vamos a trabajar de manera coordinada, se van a agrupar con el propósito de garantizar la seguridad pública, las instituciones y las corporaciones policíacas, va a haber coordinación y me voy a hacer cargo personalmente de atender este asunto de interés nacional. Vamos a trabajar de manera coordinada y vamos a estar organizados desde abajo hacia arriba, porque vamos a crear 248 coordinaciones territoriales que van a ocuparse de llevar a la práctica las acciones de desarrollo social, pero también en esas 264 coordinaciones territoriales va a actuar Finalmente adelantó que será en octubre cuando ya se tengan las propuestas para sustituir a los secretarios de la defensa nacional y de Marina. Repito, va a ser un general en activo del más alto grado, un general de división, son 28, hace unos días dije 27, pero creo que son 28 generales de división y son 16 almirantes. Uno de ellos va a ser secretario de la defensa y otro almirante va a ser secretario de Marina.